¿Qué necesita una comunidad como la Comunidad Valenciana? Lo primero, un gobierno. Un gobierno. Va a tener una tarea por delante muy difícil, como bien saben. Y lo ha explicado Chimo perfectamente. Y necesita un gobierno. Alguien con capacidad, voluntad, experiencia y determinación de gobierno. Bueno, porque ir a unas elecciones a pedir el voto es fácil. Pero luego gobernar es otra cosa. Ir a criticar es fácil. Luego tomar las decisiones es distinto. Hay que tener ese carácter. Esa trayectoria, ese pulso. Ese pulso que tiene Chimo Puig. Y esa inmensa, ingente honestidad que tiene Chimo Puig.